Hola que tal amigos del youtube, nuevamente con un vídeo tutorial de cómo liberar un teléfono primeramente diciendo que este método que les voy a dar no es gratis si tienen que comprar el código en la página que ustedes prefieran como siempre yo he buscado a ver si hay un método gratis pero no lo hay en este caso yo he comprado el código, me ha salido muy económico este es un Sony Xperia con modelo C 1905 y bueno pues lo primero que vamos a hacer es saber que tenga intentos restantes para poder colocar el código que hemos comprado que se hace muy fácil y es poniendo una tarjeta o un chip de otra compañía que no sea original a la que es el teléfono, en este caso como pueden ver es orange yo voy a poner otra de otro operador y procederemos a prender el teléfono una vez que prenda nos va a pedir ese código, tendremos que tener una tarjeta que no pida PIN porque también podemos tener confusión, en este caso esta tarjeta no pide PIN como pueden ver ya estaba encendiendo y aquí me va a pedir el código de liberación como siempre suscribanse, manita arriba, compartan, denle like a mi página esperamos que encienda esta demorando un poquito pero bueno aquí esta poner el código listo aquí como pueden ver me pide el código de desbloqueo PIN desbloqueo tarjeta tarjeta SIM, entonces aquí procederemos a colocar el código que en este caso yo ya lo he comprado y es 7, ahí como este código es único para cada teléfono, no coloquen este código para otro teléfono este mismo modelo 7, 44 5 9 4 9 0 7 9 3 9 6 1 8 8 Listo Luego de eso damos a donde dice desbloquear y como pueden ver el bloqueo red se ha realizado correctamente como pueden ver aquí arriba tiene la X aún esperamos a que se termine de conectarse esperemos un momento como pueden ver ya está la señal podemos llamar ahora y esto sería todo la liberación vamos a ver 2 8 2 a ver que tal con el altavoz para que vean que ya hay red para información de tu saldo digita 1 para ingresar una tarjeta SIM como pueden ver eso es todo compartan y hasta la próxima servers olsun y de cuando se viene y y ah se